¿Qué razón? ¿Cómo están, queridos? No le pide la boca a Joe. Qué bonita blusa. Muchísimas gracias. ¿Y los zapatitos también? Ay, son todos mis zapatos, oigan. Mira qué bonitos me quedan. Me quedan mejor a mí, Joe. No, Monsa, a ti no te quedan porque tú eres un número más grande. Oigan, mucha suerte. Pero mis zapatos, mira qué lindo te quedan. No, no, mira. No, está tono. No. Está padre lo de atrás, no lo vamos a ver, Jolanda, insisten. Oigan, es bien importante ponerse cremita aquí, oigan, en buena onda. No, no, no. No, no, yo los tengo súper bien en mis pies. Te encanta enseñar los pies en la televisión. Mira, te está saliendo un lunar. Dicen que los lunares en la planta del pie no son buenos, yo que tú me lo iba y me lo quitaba. ¿Por qué? No sé, ¿verdad? ¿Verdad que dicen que no son buenos? Si salió fue por algo. Sí, oigan, tengan mucho cuidado porque dicen que los lunares que te salen ya de más grandecitos, o sea, no cuando eres chiquito, cuando te salen nuevos y están oscuritos, te los tienes que checar porque pueden hacerse cáncer y es mala onda. Pero, ¿qué creen? ¿Qué? Me hacen una muy buena noticia, que aquí me trajeron una cosa que dice que las tachas, el éxtasis, puede prevenir el cáncer. Ya no saben qué inventar para seguirse drogando a los jóvenes. Dicen todos. Ahorita que lo encuentro, se los leo. Yo digo que se dejen de babosadas, la verdad. ¿Cómo ves con la que me salieron, que me trajeron aquí? Que dije, no, eso es serio. Bueno, ahorita se los enseño. Pero este programa está súper padre porque ¿qué creen? Como dice Joe, ¿qué creen? Que está muy, muy el programa porque ¿con quién creen que estuvimos? Y es súper simpático, ¿no te cayó bien? ¿Sabes a quién me recordó un poquito por los chinitos y eso? No lo dejo hablar, ¿qué tal? Le pregunto y le contesto. ¿A quién crees que me recordó? A David, el de Parchís. Parchís. Ay, Monse, bueno, tú de plano. Ay, bueno, digo, bueno. A ti nunca te va a dar cáncer. Ojalá estaría con una amiga que tengo. Todo el tiempo así. Bueno, sí, entonces estamos en el programa. Un beso a la tiquitiqui. O sea. No es cierto. Oigan, les quiero decir algo muy importante. No, pues muda, me dejó. Ya que digo. Les quiero decir algo muy importante que, ¿qué me dijiste? Ah, pues ahora no te recuerdo. Ah, les quiero decir que estuvimos con David Bisbal, que todas las niñas, bueno, se vuelven locas por él. Es muy linda gente, muy, muy linda. Me cayó súper bien. Súper accesible. Sí, súper lindo y todo. Pero saben que acá entre nos le faltan nalgas. Ay, no es cierto, le viboreaste las pompas. Sí, porque yo le quiero. No, tiene muy bonito cuerpecito. Yo le quiero mandar un beso a Miriam. Muy bonito. Son las que le extrañábamos muchísimo de Universal. Miriam, bienvenida. Mira, qué bueno que te vimos, te queremos mucho y gracias Universal por estarnos dando estas entrevistas padres. No, no, no. Y el restaurante que fuimos, El Águila Sol. Sí, Dios mío, vida. Cálmame, si estás. No, no, ¿qué? No, no, no. Sí, El Águila Sol. ¿Saben qué? Les queremos presumir. Ven que somos bien presumidas nosotras las hijas de México. Pues les quiero presumir que hay comida mexicana, que es así, en cualquier carrito afuera en la calle sabe delicioso, los tacos y están ricos y todo. Hay que tener un poquito de más cuidado. O sea, de extranjeros, pues ya saben, por las amibas y el Moctezuma's Revenge. Pero también tenemos alta cocina mexicana y no saben los platillos mexicanos y la decoración en este restaurante que se llama El Águila Sol, como dice Yolanda. No, no, no. Un beso a la señora Chapa y les quiero... Ah, bueno, vamos a ver a David Bisbal, ya hablamos mucho, Monce, la verdad. A la señora Ortiz, es Marta Ortiz Chapa. Por eso, pero su mamá es la señora Marta Chapa de las manzanas. De las manzanas, que también le mandamos un beso. Que ni siquiera nos ofreció un cuadrito. Gracias, lo queremos. Ni siquiera nos dijo, aquí tienen un cuadrito. Nada. Un beso. Vamos a ver a David Bisbal. A la madrilla. ¿Qué tal, todos bien? ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Que estés aquí con nosotros. Yo encantado también, yo encantadísimo. Aquí estamos. Eres medio hiperactivo, ¿verdad? Yo soy muy nervioso. Ella me ha dicho que es una entrevista bien tranquila. Yo soy muy nervioso. No te preocupes, no vas a estar tan tranquila ahorita. Eres un mentiroso. ¿Por qué dices que eres nervioso? No soy muy nervioso. Mi madre me decía que tenía, pues, culillo y mal hacienda. No, 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 no. Me la como cuando tengo hambre. Ahorita tienes hambre. ¿Cómo que se te antoja? A ver, ¿qué te hace a tu mamá? Mi madre que soy muy nervioso que tengo culillo y mal hacienda, me decía. ¿Tienes un culillo y mal hacienda? No paras de moverte y digo, tranquilo, Dios mío. Digo, es que soy siempre así, ¿no? ¿Y te encanta mover el culillo? No, hay que mover el cuerpo todo entero, ¿no? Porque uno también expresa con el cuerpo, ¿no? Y la música sobre todo. ¿Qué hacías cuando estabas pequeño? Queremos conocerte un poquito más. A ver, de pequeñito. Naciste en Andalucía. ¿Cuántos hermanos tienes? No, somos tres hermanos, ¿no? Un hermano mayor y una hermana también mayor. Yo soy chiquitín de la casa. Papá, mamá, bueno, pues, nada, pues, de pequeño siempre he sido un niño muy tranquilo. Vivió en un barrio muy normal, ¿no? Y me la pasaba, pues, todo el día jugando. Jugaba al fútbol con mi amigo. Imagínate que los niños cuando jugaban al fútbol, en aquella época, pues, los partidos duraban, pues, como 6, 7 horas y no te dabas cuenta, ¿no? Seguía 50, 20 y nada. Y seguía, pues, jugando, ¿no? Con la bicicleta también. Me la pasaba. Y estaba en un barrio en el cual, pues, mi madre siempre me veía desde la ventana. Con lo cual, pues, estaba tranquila, ¿no? Siempre, ¿no? Y ella, pues, siempre trabajaba en el cuarto, cosiendo y me veía. Y cada vez que quería, pues, decirme algo, que en ese tiempo no había celulares. ¡Babí! ¡Babí! Y entonces me digo, mamá, ¿qué? Nada, pues, ve a por una barra de pan. Y yo iba a comprar una barra de pan. Me echaba el dinero. Yo iba por la barra de pan. Se la echaba por la ventana. ¿Y también? Y nos vivía. Se aventaban todos. Sí, vivía en un primero. Mamá, que tengo hambre y quiero seguir la calle. Tiene dos manzanas. Y me comía dos manzanas. Y seguía jugando, ¿no? He sido un niño muy feliz, la verdad. ¿Para qué eres bueno además de cantar y de jugar fútbol? A ver, cuenta. A mí me gusta jugar al fútbol. Me gusta mucho el ciclismo. Me gusta mucho pescar. ¿Sabes? Esos son mis pasatiempos. ¿Y si eres el que te despiertas a las 5 de la mañana para ir a pescar? Para pescar lo cago. ¿Con red o con caña? No, con caña y también con el sedal directamente. O alcurricán también, ¿no? ¿Y qué pesas es el preferido que te gusta? A mí el mero me gusta mucho. ¿Cuándo lloraste la última vez? Bueno, lloré... ¿De hambre ayer? No, pues lloré. ¿Te vas a gustar llorar? Así de tristeza, la verdad que hace mucho tiempo. O sea, no lloro. La verdad me acuerdo cuando era chiquitín que lloré porque me enfadé con mi cuñado. Y como lo quería mucho y era como un hermano para mí, pues fue una tontería y me enfadé y me acuerdo que lloré mucho, ¿no? Pero no me acuerdo más, ¿no? Después ya, pues con alegría, he llorado muchas veces. No sé si llorar, pero sí me he emocionado muchas veces, ¿no? El público te da muchísimas cosas y muchísimos sentimientos bonitos, ¿no? ¿Estás satisfecho con lo que tienes, lo que has hecho, quieres más? No, hombre... ¿Te lo imaginaste o no? Esto está como un español, ¿eh? No, no. ¿En realidad el poco tiempo que llevas? Está grueso, está grueso. ¿La disquera es ese pequeñito? Pequeñito, rizado muy rizado y a ver cuando me lo corto ya, ¿no? ¿Te lo vas a cortar o no? ¿Cómo se te ve? Si lo tienes cortito, cortito, ¿cómo se te ve? El pelo, pues el rulo, pero chiquitín, ¿no? Cortito, cortito, cortito. ¿Te vas a cortar o no? A mí me gustaría, ¿verdad? Ya llevo cuatro años con el mismo así, ¿no? ¿No están lindos tus chinitos? ¿Te gustan? La verdad es que te da mucho juego en el cenar y tal, se te mueve con la luz y tal, pero... Aparte los tienes suavecitos. Sí, no sé. ¿No te lo pintas el chiquitural? No, sí, me he hecho unos reflejos a veces, las mechas y tal, así un poco para que parezca así un poco más de sol, ¿no? Canta el gandaluz. ¿Canta el gandaluz? Oye, vamos a preparar eso, ¿no? Sí, y unos tacos, por favor. ¿Unos tacos, por favor? ¿Qué problema, hombre? Vamos. Y unos tacos que tenemos hambre. Oigan, estamos aquí con el chef, Enrique. Enrique, ¿todo bien? Adelante. Muy bien, encantadísimo, ¿eh? A ver, ¿qué bebida sabes preparar tú? ¿Cuál es la que sueles tomar? Yo, qué va, yo, qué va, yo una bebida solamente, yo no mezclo bebida, porque... ¿Por qué no? ¿Qué resaca está gruesa? Qué va, no, a mí me, cuando, si salgo, me gusta el ron, sí, el ron me gusta. Bueno, pero aquí te van a enseñar a hacer unas bebidas mexicanas. Dile, ¿qué le vas a enseñar a hacer? Vamos a hacer un agua de tamarindo con chile. Venga, vamos para allá, sale. O sea, pica, ¿no? Pica. Pica. Chile verde serrano. Chile verde. No está tan picoso, mira, huele, 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 huele. Vamos a poner tamarindo, concentrado de tamarindo. ¿Has probado el tamarindo? No, 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 está mal, ¿no? Pero ahorita no. Mira, aquí, 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 mira. ¿Cómo vas a comer? Está buena fruta. Está buena, ¿no? Muy bueno. Descríbelo, tú que nunca lo habías probado. Está dulce, está dulce. No, pero como aquí ya sabe, descríbelo, es cierto, es bien difícil describir un sabor. No sé, yo es que no sirvo para esto. Algo que se parezca a qué? Que has probado antes. No sé, ¿cómo te diría yo? No, no, no sirvo para esto, ¿eh? Un poco... Se va a acabar la jarra. No sé. No sé cómo te diría yo, ¿no? No se le parece ninguna fruta que hayas probado antes. No, no, no. No se parece, no se parece. No. No, no la probaste. Un poquito de limón. Un poquito de limón. Bueno, pero físicamente, ¿qué parece? Físicamente, ¿qué parece? Dice Yolanda. Pues es caquita de bebé, ¿no? Bueno, no se sabe caquita. Agua. A ver. Y hielo. Y hielo. ¿Te habías imaginado alguna vez que hagan una bebida con chile y una cosa rara que se llama tamarindo? Ah, bueno, pero está bueno. ¿Qué sospechas que puedas saber? El tamarindo está muy bueno. Bueno, pues no lo sé, sinceramente. Ahí está, ahí está. ¿Cocinas algo? Sí, en el microondas, sí. ¿Qué tipo de mujeres te gustan? Pues me gustan, hombre, me gustan las que tengan buena persona, que sean discretas, lógicamente. No sé, buen corazón, inteligentes. ¿Qué te gusta? Que bailen, que canten. ¿Qué te gusta? Que sean muy divertidas, lógicamente. ¿Sabes? Todos son muy importantes para que... ¿No te gustan las que se les gusta quedarse todo el tiempo en su casa? ¿Te gustan más las que les gusten las fiestas? Pues no sé, una mezcla, ¿no? Una mezcla, tampoco una muchacha que esté saliendo todo el día, tampoco es... ¿Moreno o rubia? Me da igual, la verdad. ¿Bustona o busto chico? Busto chico. ¿Qué tal? No. ¿Esto pica, pero pica mucho? Pica poco. No, es un... Y para decorar vamos a usar tamarindo enchilado. O sea, más chile. Más chile con una varita de bambú. Pero no pica nada, te lo prometo, yo me lo juro. Mira qué bonito, ¿eh? Perfecto, ¿eh? Entonces no tiene nada de alcohol, eso es como un zumo, ¿no? No, eso es un zumo. Venga, vamos a probarlo. Mira que a mí no me gustó el picante, ¿eh, niño? Ya, pero no pica. ¿Ves? Está bien. No pica. Está rico. Está muy bueno, te lo juro. Bueno, ya que como tengo hambre, pues ya me lo como, yo entero. ¿Qué mujer te gusta así demasiado que dices, si la conociera, me volvería loco? No sé, yo qué sé, por ejemplo, Jennifer López, guapísima. ¿Qué harías? ¿Qué le agarrarías primero a Jennifer López? Pon tú qué. ¡Qué pasa, Jennifer! Tranquila. Te tengo una buena noticia. Dime, dime. Ya te llegaron los tacos. ¿A qué le quieras meter a cojodrilo? Oigan, hay un lugar en la República Mexicana. Tú le levantabas cojodrilo. Yo no me acuerdo. Hay un lugar en la República Mexicana. Y palos. En un estado. Y basura. Ahí en tu pueblo. En un estado tan bonito. Tan puro. Ay, creo que está hablando muy bien. Tan hermoso que es Sinaloa. No, quejate. Monta Rey, Nuevo León. ¡Juliacán, Sinaloa! Donde las matas crecen largas. Ay. ¿Dónde? No, la verdad, Sinaloa está muy bonito. ¿Sí? Sí, muy bonito. Oigan, este... Dicen que las mujeres allá son mucha nalga y poca chichi, es que es culichi. Sí, la verdad, sí, ajá. A ver, Yolanda. ¡Ea, ea, ea! Es que soy... Oye, espérate, espérate. Yo soy de la orilla. De las afueras. Oigan, bueno, vamos a culacar y quiero agradecerle de todo corazón al arquitecto José Carlos Rodarte. Este, vamos a mi tierra donde nació esta linda amapola. Llamada, Yolanda Andrade. Arriba, Sinaloa. Que levantaba palos a los cocodrilos. Ah, eso fue en el parque, pero eso... ¿Qué dices? Oye, me agarras a palazos tú. Ay, qué barbaridad, me voy a vengar. Eh, culacán. Creo que se va a quedar así. Culacán. Un beso, mamalita, a todos los de Culiacán, me caen muy bien, al Ritz, a la Bastida, a todo el mundo. Ay, qué va. Yo me acordé muy bien. Un beso, Amado Carrillo. Ayúdame que se me pelea difícil. Un beso. Cantante. Te quiero. A toda la raza, arre. Aquí estamos con... ¿Qué es esto? Por favor, dímelo. Bueno, este es el alimento balanceado que le hacemos a los cocodrilos. Los cocodrilos los mantenemos en casetas de ambiente controlado. Ahorita las vamos a conocer. Las casetas, como el nombre lo indica, mantienen una temperatura constante durante todo el año. Y obviamente para tener un más rápido desarrollo de los animales, nosotros les hacemos aquí en la granja un alimento balanceado. Es un alimento con el 45% de proteína y está hecho en base de carne molida, principalmente vaso de res o hígado de res. Tiene harina de pluma, vitaminas, minerales, harina de maíz. Pero oye, ¿esto nomás le cabe a quién? No, 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 no. Este alimento alcanza perfectamente para varios cientos de animales. Lo que pasa es que toda la gente piensa que el cocodrilo consume mucho alimento. Pero debido a que es un animal muy sedentario y su metabolismo es muy lento, requiere realmente poca cantidad de alimento. Estamos en la temporada de puesta de huevos, construcción de nido, puesta de huevos. Y la madre tiene una conducta maternal y todo lo que se acerque al nido cuando ella pone huevos, lo ataca. Entonces es cuando más cuidado debemos de tener. Pero mira, mira, acabo de ver como un pajarito se metió a tomar agua y no se lo comieron. Ah, no. Y en Discovery yo vi. Se cae un pajarito de un nido chiquitito que no puede volar, ahí se lo chingan. Ah, yo casi te creía que iban a entregárselo a la mamá. Un perro aquí de accidente, porque tenemos perros aquí, los Dalmatas, entra algún perro y también se lo echan. A ver, que pase el perro de dos patas. Ándale, Enrique. O le estiramos un pollo ahorita y claro que se lo comen, ¿ves? Porque tienen los cocodrilos siempre la boca abierta. No, no siempre, pero a veces están con los... La mayoría de los tiempos, sí. Es que a través de las mucosas de la boca capturan calor y lo ingresan a su cuerpo. Hay que recordar que los cocodrilos son animales de sangre fría, sí. También se les llama ectotérmicos. Y ellos no pueden controlar la temperatura de su cuerpo. Por eso la primer tarea durante la mañana o los días nublados es salir fuera del agua y calentar su cuerpo. Para llegar a una temperatura óptima que anda alrededor de los 32 grados centígrados. Ya después de que se calientan el cuerpo, entonces sí ya entran a hacer otras funciones, como es captura de alimento. Una mordida te duele a fuerza, ¿no? Es más, desde los nacimientos, desde que nosotros le ayudamos a traerlo con los huevos, abrir los huevos para que nazcan. Hay unos que tienen un instinto natural, te van picando, te van como pequeños alfileres. Te van perforando las yemas de los dedos. ¿Cuántos dientes tienen? Bueno, los cocodrilos en las dos, en maxila y mandíbula, tienen, esta especie tiene 48 dientes. ¿Cómo se llama esta especie? Esta es la especie cocodrilo moreleti, también llamada vulgarmente cocodrilo de pantano o cocodrilo de moreletes. Tú has preparado un show para que tú vengas y captures, sacas unos huevos de los nidos. Vente para acá. ¡No quiero sacarme un huevo! Me dijeron que te encantaban los huevos, querías capturarlos. ¡No! Que viniste especialmente a Culiacán a capturar y sacarme un huevo. Pero es que no traigo tenis. Ándale, vente. No seas miedosa, Yolanda. Pues es que... Ay, madre mía. ¡Ay, me están dando cosas! Este es el nido, este es el nido, y ahí está la cocodrilo, te fijas, está vigilante. Este es un montículo normal que se hace con basura, que escarba la hembra. Se captura, ¿no? Sí. Con ese cable de acero. ¡Ay, madre! ¿Ves? Tienes que capturarlo, porque si no, no te deja trabajar. Ajá. La capturas así, y lo enredas después, te la llevas en un árbol o algo, porque tienes que saber qué número de hembra es, porque cada uno de los animales están marcados. Ajá. ¿No? Entonces ahí lo detienes, entonces él empieza ya, el nido, empieza, acércate. Ok. Ya lo vamos a ver aquí. Él empieza. Este es un nido natural de un cocodrilo moreleti, aquí nuestro, ¿ves? Entonces con mucho cuidado, no puede mover los nidos. Ahí están los huevos. Digo, perdón, no puede mover los huevos. ¿No están los huevos? Aquí empieza. Mira. ¡Ay, mira! ¿Qué es eso? Ay, ¿de verdad? Sí, 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 sí. Inclusive los huevos infértiles, nos los comemos y los vendemos aquí, ¿eh? Son muy buenos para la fertilidad. A ver, déjame agarrar un huevo. Y no, si está bien encabronada la... ¡Ah, la van a medir! A ver, ¿cuánto mide esta mujer? ¿Cuánto mide? Dos metros nueve centímetros. ¿Dos metros nueve? Aguas, aguas. Dos metros nueve. Tienes amargados. El de escape, ¿no? Sí, va a estar a defender. Agarró el palito para defenderse, Yolanda, para darle golpes al cocodrilo cuando se acerque. Va a defender mucho, ¿eh? Las bromas aquí no... No, no, no. Mira, todavía le sale como baba ahí. Sí, sí, son cortinas mucosas. Para que resbale. Cuando viene por el oviducto el huevo, no le raspe. ¿Cuando viene por dónde? El oviducto. El oviducto. Ah, ¿de cuenta las trompas de falopi? Sí. ¿Sí? ¿Aquí se llama? El oviducto. Oviducto. Ovid de huevo, ducto, conducto. Conducto. A la pausa le cayó el oviducto. Hay veces que las hembras se pelean por sus nidos. Hay veces que le gusta a otra hembra el mismo nido y ella viene y se pelea con la que está aquí y la quita. Esa es otra de las razones por las que tenemos que también recoger los huevos. 40, ya van. ¿40 van? Sí. 5, 10, 15, 20, 25. ¿El otro cuántos fueron? 35. 35. 35. Más o menos casi todos los años. El promedio anda entre los 40, 41 huevos. 47, 43, 43, 44, 45. 45 tuvo este. Mira, la cocodrila se acomoda, vamos a decir, en esta posición. Las patas quedan a la altura de más o menos la parte media donde escava. Y ahí tienen, en esa misma zona, pues tienen la cloaca por donde van saliendo los huevos. Entonces la hembra cuelga las patitas y está deteniéndolos y acomodando los huevos para poner. Ah, entonces se le sale como chorrillo. Haz de cuenta que así lo está soltando uno por uno, uno por uno. ¿En cuánto tiempo? Pues más o menos tardaron unos 15, 20 minutos en ponerlo. ¿Y les gusta parir de noche o de día? La mayor parte en la madrugada. Oye, ¿y ese cocodrilo, por qué no? ¿Cómo sabemos si es hombre o mujer? Ese es macho. ¿Cómo sabes? Bueno, así ya más grandes, normalmente la hembra cuando ya tiene varias puestas, aquí lo que viene siendo el abdomen, los costados, los tiene más elongados. Tiene como si fuera el perfil de una pera. Y en el macho no, en el macho viene como un barril, viene siendo parejito. Pero, como quiera, para saber exactamente, hay que, por palpación, tienen una cloaca y ahí hay que introducir el dedo. Si tiene pene, pues es macho y si no tiene nada, es hembra. A ver. Ahorita ya vamos a ver ya. Oye, quédate con el palito que todavía se va a defender. ¿En serio? O sea, ¿en qué? Entonces, ¿qué haces? Bueno, a brincarnos de cerca. Que no hay problema, que si te pasa algo, te tires al agua. Madre, madre. Allá viene otro. Sí, pero ahí viene otro. Estamos rodeados. Por acá, por aquí, por atrás. Rápido, rápido, rápido. Vente, lámame por acá, sárate, sárate lo que se siente. Esa no se le viene más por atrás. Agua. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Pero a ti te gusta? ¿En tu casa se cuenta cuando haces la comida, si te decoras más o menos el plato o no te importa que esté batido? O sea, decorado. O sea, que lo acomodes bien. No, yo voy a comer directamente y para adelante. ¿Dices que es la arrachera más buena que has comido? Está muy buena, ¿eh? ¿Has probado el mole? El mole, el mole que es lo que... No, no, no sé. ¿Qué broma pesada te han hecho a ti? ¿Si aguantas o no aguantas? Broma pesada, no recuerdo. No, pero hay que aguantar, hay que aguantar. Las bromas son alegría, ¿sabes? La alegría hay que llevarla por delante. ¿Entiendes? Sí, la alegría siempre por delante. No, sé, pues siempre... Por ejemplo... Ah, bueno, por ejemplo, en los finales de... Dime, ¿la alegría por delante? Dime, cabrón, ¿te entiendes? Hay que llevar la alegría por delante. Por supuesto que sí. Tu alegría es muy grande. Hay que tener... Hoy en día hay que tener mucha alegría, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué te ha quedado tu alegría? Entonces te decía... Te decía que, por ejemplo, en los finales de la gira, ¿no? Todos los técnicos o la gente de producción siempre te hacen muchas bromas, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo que la gira latinoamericana terminaba, pues me pedía, venga, hasta luego, no sé qué. Entonces me iba a la tarima atrás y entonces iba a correrme y me tiraba como un plancha y había unos colchones, ¿no? Siempre que ponían y entonces, bueno, pues yo caía, ¿no? Entonces, pues era un efecto genial y digo, Dios mío, ¿qué se ha matado, no? Pero la realidad era bien distinta, había colchones, ¿no? De hecho, se puede ver en el doble, estoy seguro. Y en el final, el final del concierto, en un concierto, me pusieron una muñeca hinchada en el colchón. Entonces yo caí encima. ¡No, no, no! ¿Has tenido la muñeca? ¿Se tomaron fotos o no? Sí, se rompió y todo, imagínate. Pues, ¿cómo no con tu peso? Con la alegría, ¿cómo no se va a romper? Con la alegría. ¿Cómo no se va a romper con la alegría? ¿Ya habías tenido una muñeca inflable antes o no? ¿Eh? No, no, la verdad que no. Y fue bastante porque después se rompió solamente la cabeza, pero el cuerpo siguió inflado. Por lo tanto, me la llevé a la habitación, ¿no? ¿Qué haces antes de cantar? ¿Te persinas? ¿Tú eres cantor? Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, claro que sí, soy muy creyente y tal, y rezo un poco. Agradezco porque me dé la fuerza necesaria. Y bueno, utilizo mis rosarios, ¿no? Los rosarios siempre están en los conciertos que las niñas siempre me regalan rosarios y tal, ¿no? ¿Tienes muchos amigos o no? Bueno, amigos conocidos mucho, amigos pocos, ¿no? Porque eso es la verdad de todo, ¿no? Con la mano se pueden contar, ¿no? ¿Y si estás con un amor, estás bien o estás mejor sin una pareja? No, yo estoy mejor con una pareja. ¿Sí? Yo sí. Yo la verdad que soy un tío de dar mi sentimiento y darlo todo, ¿no? Y en compañía, ¿no? Porque, no sé... También es cuando te rompen el corazón, ¿qué haces? También es verdad que uno eso no lo puede, no lo puede, ¿cómo te digo yo? Planear, ¿me entiendes? O sea, si no te llega el amor, pues no te llega, ¿no? Pero, pero bueno, pues no sé, es más fácil trabajar con... ¿Con la pensadita? No sé, pues con el corazón lleno, ¿no? ¿Y cuando te rompen el corazón, qué haces cuando sufres, cuando hay un desamor, cuando te deja un amor? Hombre, eso es muy fuerte, la verdad, ¿no? Bueno, pues, bueno, pues, ¿qué vas a hacer? Pues, refugiar... ¿Cómo se cura? ¿Cómo se cura? Refugiarte en tus seres queridos, lógicamente, y por supuesto en la música, que es la mejor medicina que hay, ¿no? Es la mejor medicina para mucho. ¿Qué es esto? Ay, mira. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es buenísimo. Claver. Esto es muy bueno. Este es un flan de leche de coco. Ah, de leche de coco. Leche de coco con una compota de vainilla con piña, vainilla y piña. Y aquella es una crema de mamey estofada a la hoja de oro, con jalea de pétalos de clavel. La hoja de oro es comestible y un clavel para compañeros. ¿Eso es comestible? Claro. ¿Papel de tabaco? Es oro. Es oro. Te lo puedes poner en los dientes. Qué bonito, ¿eh? No, nada. Lo tienes que combinar con esto. No, esto es plástico, ¿no? No. A ver, diente de oro. Mira, tiene diente de oro, ¿eh? No, pero mira. A ver, si se torrece. Gracias. ¡Ah, gente! No, es con gusto, David. ¿Qué le quieres decir a la gente que nos está viendo? Nada. Sí, claro que sí. Si te digas cualquier cosa a la gente. Por favor, perdóname mi interrupción. No te preocupes. Para mí es un placer. ¿Puedes cantar? No, está muy buenísimo. Está buenísimo el flan, ¿eh? Ahora cuando termine de cantar, pues me lo como entero. Total. Ya aprovecho. Entonces, pues, a ver, ¿qué te canto? ¿Qué lomo para llevar? ¿Qué lomo para llevar? ¿Qué más? Unos lingotes, por favor. Oye. Todo por ustedes, por ejemplo, que puedo cantar, ¿no? Puedes cantar esa o puedes cantar un pedacito de Dígale. No, es que no se entiende. No, es que no se entiende. Mejor, este... Te dice reír, ¿no? Sí. ¡Ah! Todo por ustedes, chotar de ¡ah! Hostia, buenísima, ¿eh? Entonces ya que te cante. Entonces, esta canción dice así. A ver. ¿Cómo se llama esta canción? Dígale, dígale. Dígale, dice, no ha podido olvidar en mi corazón aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé. La dejé por conquistar una ilusión y perdí su rastro. Y ahora sé que será todo lo que yo buscaba. Y ahora estoy aquí, buscándola de nuevo, ya no está, se fue. Tal vez usted la ha visto, dígale, que yo siempre la adoré. Y que nunca la olvidé, que mi vida es un desierto y maravilló de ser. Bueno, pues yo encantado de la vida y nada, muchísimas gracias por invitarme. Y nada, pues una entrevista bien diferente. Y nada, muy agradecido, ¿verdad? Igualmente. Muchas gracias, porque... Es muy lindo. Trial. Por favor, les tengo que acusar algo, les tengo que chismear algo. Un día vino un señor muy importante de Estados Unidos, de DreamWorks, que venía a buscar talento. Hicieron castings en todo México, en todas las ciudades del mundo y todo para... Porque dicen que no es que estén buscando buenos actores, sino gente con cierta personalidad y así la hacen en Estados Unidos, por eso todos son grandes actores. Buscan a alguien que ya es así y lo meten en su personaje a hacer algo. Entonces, Yolanda quedó de finalista y le dicen, cuenta una historia, por favor. Monse, no, 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 o sea, no mames. ¿Por favor? O sea, no, no. Ay, andale. Bueno, tú cuéntas. Cámbiale tantito. No. Ay, no puede ser. O sea, era mi oportunidad para entrar en Hollywood. Y contó una historia, ¿cómo se puede llamar en un término escató... ¿cómo se dice? Escatológica. Escatológica. O sea, y en vez de decirle lo que era, un cero grandote, le puso un cocodrilo al asunto. No, es que ¿por qué conté esa historia? Por eso igual... No, no sé, por eso no quedaste. Estoy vetada en Hollywood. Oigan, este, esa historia se la cuento después. Eh, cocodrilos. Y arriba, Sinaloa, y un beso a toda la raza de ya. Oigan, los cocos, mándenos los que están en Sinaloa, me encanta, qué rica comida. Hay unos cocos que hacen así, vayan cuando vayan, por favor. Hacen unos cocos que tienen mariscos y agua de coco y coco y salsas. No, deliciosos. Uy, no, qué ricos. Uf, deliciosos. ¡Cómo te quiero, Sinaloa! Nos vemos, ya nos despedimos. No, vamos a ver los cocodrilos. Uy, no te digo. Vi un cocodrilo que estaba chimuelo. Ahí se va. Llegan aquí los huevos, ya vienen previamente limpios, ¿sí? Y aquí es... ¿Se meten limpios? Ya vienen como... Quitarle la tierra, quitarle el mucos que traen los huevos, ¿sí? ¿Aquí? Y se limpian con una solución de desinfectante. No lo gire nada más. Acuérdate que tienen... Siempre la mancha lo puede mover a un lado, a otro, pero la marca hacia arriba. Entonces, ¿este qué? Pero no lavo. Sí, la cuestión es quitarle la tierra, que quede desinfectado el huevo. Pero no lo muevas. No, madre, no lo estoy moviendo. Estos huevos fueron puestos hoy. ¿Son de los que acabamos de traer? Sí, de los que se recogieron ahorita. Algunos huevos ya tienen presencia de embrión, otros no. ¿Cómo sabes? El embrión viene siendo estas manchas blancas. Te chingaste un cocodrilo. Te chingaste un cocodrilo que tenga en este... ¿Se te fue? No, no me digas eso. ¿Qué quieres que te diga? Es que mira. Se me regaló. Si tú mueves el cocodrilo aquí, este cinta... O sea, lo desprendes. Aparte, no lo desprendiste, lo estrellaste. Se me regaló con el jabón. Pues sí, sí. Mira. No mames. Sí, pero no le ha pasado nada. ¿Cómo no? Mira, mira. No, es que no está fijado todavía el embrión. Este no le pasa nada. ¿De verdad? Si sale con defecto, te lo voy a regalar, ¿eh? Esos son los huevos infértiles. Esos son los huevos infértiles del día de hoy. Entonces, nos vamos a llevar ahorita para que los preparen sus... Para que los prueben en serio. ¿Es en serio? No, en serio. Los que vas a ver ahorita, vamos a ver, son unos casi, tienen ya un año de vida. Ok. Hijo de tu madre. Se va a mover, pero no te va a hacer nada. No puedes agarrar aquí así. Ajá. Aquí así. Así. Agarra uno. I'm watching you. Y el tenedor. Ay, qué sensación tan rara, ¿no? No me gusta. Frío. Sí, se siente frío con burra. Ay, pero ya, ya, ya. Este era loco. Ay, llegó. Este está muerto. Este está muerto. Mira, ve, 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 ve este, mira, ve este, mira, velo. Ve el instinto natural, mira. Mira, ve, ve, ve. Ve. ¿Cómo son? Mira, 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 ve cómo se pelean. ¿Cómo? Hay muchos. Ve aquí a ellos, mira. Listo. Porque así están más. Mira, ves cómo. Y sin cola, ¿eh? Ay, ayúdame por ti. Y sin cola. No, no, porque me iba a morder. Ve el pobrecito no tiene cola y ve el instinto. Ay, no. Mira. Ay, no, ese pobrecito. Pero si nacen, pues, acuerden, en todas las especies hay un pequeño porcentaje de nacimientos deformes, degenerativos. Entonces si nacen unos sin cola, ve, este. Entonces los conservamos nosotros aquí en este lugar especial. Le damos una alimentación especial. Si te fijas, tienen un año. Este debe tener el doble de crecimiento, el doble de tamaño. ¿Cómo sabemos si es hombre o mujer? Sienten el dedo para que sientas. ¿Qué? Si sientes duro es que tiene. Si sientes duro es que tiene pene. Está duro. Ah, pues ya. Sí. Mira. O se va a hacer popó. ¿Eh? No. Mira. Se va a hacer pipí. No, claro. Ese es el pene. Ese es el pene. ¿Se cansa de ver? Ay, sí. Esos son los huevitos. No, ese es el pene. Lo que pasa es que los tienen como si fuera... Están enfocados. Y como si fuera una forma de gancho. Porque la hembra se monta por el dorso, adentro del agua, se monta por el dorso. Y el macho hace cuenta que saca el pene y la agancha a la hembra. Y el macho hace cuenta que saca el pene y la agancha a la hembra. Y el macho hace cuenta que saca el pene y la agancha a la hembra. Suéltalo. Sí. ¿Están saliendo sangre así? Sí. Sí. ¡Suéltalo! ¡Ah! A ver. Mira. Es que son los lentitos, ¿verdad? No, no les pasa nada. Esto hay que tener mucho cuidado. Se le pone papel porque es excremento. Sí. Brinca. Sí. Y entonces se les pone un tapón de papel para que no ensucie la mesa. Está haciendo un corte en que... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Qué bárbara! Tu marido tiene miedo. De ella le tenía miedo al marido. Así es. Reina. Sale una mano. Son cuchillos especialmente afilados. No, pues... Ligeros. Ligeros para que no alcancen al operario. Antes. Y después. Y más después. ¡Titilo! Listo. Este platillo es un platillo hecho con costillas de cocodrilo. Es un platillo que se marina la costilla con una salsa barbecue, se hornea y se hace de una manera que la costilla sale muy blandita. No, 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 no. La probadera. Empízale. Ok. Muchas gracias. Costillas barbecue, pues, con las manos, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Me parece conocido este cocodrilo. No sé qué agarras allá. O sea, qué rico está. Continuamos con esta receta que es la que más ha gustado aquí en Juliacán, que es la receta de cocodrilo al agridulce. Ok. Es una especie de nuggets de cocodrilo preparados con una receta de la casa al agridulce. Bueno, realmente José Carlos ha sido un buen impulsor de lo que es la gastronomía del cocodrilo de grampa. No, no, no. Es la época madre esto. No, no, no. La neta. La neta está, prueba. Qué delicia. Esta receta es una receta muy particular. A ver. Es una receta que acabamos de inventar. Eso. Y es una receta al pesto. Es el cocodrilo al pesto estilo mediterráneo. Qué mal. Bueno, tú te descosiste esta parte. Muchas gracias. ¿En serio? Al contrario, es un honor, un placer tenerlos aquí a ustedes. Muchísimas gracias. Poder proyectar lo que es la gastronomía del cocodrilo. No, qué bárbaro. Al mundo. Al mundo. Bueno, esta receta la estamos estrenando mundialmente. ¿Cómo empezó la locura de los cocodrilos? Fue un viaje que fui con mi esposa por allá, por Tailandia, por el rollo, y vimos una granja muy chafona. Y aquí Culiacán, tú sabes, es tierra de cocodrilos. O sea, siempre hay cocodrilos en todos los... El caimanero, la laguna, el caimancito, no sé qué. Y dije, ¿cómo es posible que en Sinaloa yo no conozca en México granjas de cocodrilos? Bueno, llegué aquí a Culiacán, dije, voy a hacer un proyecto, un programa, un proyecto de inversión, a ver qué madres es esto. Es un negocio que hay que meterle pura lana al principio y no ves un cinco en los primeros siete meses, siete años. Siete años. ¿Cuántos cocodrilos tienes? Ahorita tenemos en la granja, entre todos los tamaños, cerca de 40, 45 mil animales. 45 mil cocodrilos vivos, de todos los tamaños. ¿Cómo curten la piel? Esto es un proceso industrial, es otro negocio. Alejandro Cuadra, es nuestro curtidor en México, no es por nada, pero es un fregonazo. Gente que me ha curtido un león guanajuato, que cree que pueda hacerlo. Y te voy a mostrar el exceso, ¿eh? No, no, no. Una persona de la Ciudad de México, que me conoció, mandé a curtir una piel. ¿Y sabes qué es lo que me entregó? No te rías. No, en serio. Ven nomás. ¿Qué chingados haces con esta piel? Pues de algo chicharrón. Pero estás chicharrada, te la comes, o qué madres. En serio. ¿Pero cuánto tardan, por ejemplo, en darle...? No, es que esta es la piel natural, esta es la panza, mira, esta es la cloaca, ¿no? Aquí está la cloaca, la parte del ano, esta es la parte de la cola donde se arrastran, esta es la parte belly, es el corte belly, la parte más clásica, donde sacamos las bolsas, sacamos los cinturones, sacamos todo. Lo importante es, en este negocio, quitarle la venda de los ojos a la gente que piensa que por ser un animal en peligro de extinción, no se debe de tocar, no se debe de comercializar, y es un error muy grande. ¿A quién le vendes? ¿A dónde vendes? La piel cruda, básicamente, tiene un mercado natural que ya hemos encontrado, tenemos un gran cliente de muchos años, que es a Japón, ¿no? Piel curtida en corte vaquero, es en México, en León, Guanajuato. Y otra parte es para nuestro propio negocio que está en Guadalajara, que es para la fábrica para producto terminado, que es la parte belly, la parte, es un producto, tenemos más, digamos, tres mercados cautivos, México, el extranjero y la parte producto terminado. Yolanda le dio ya tanto sentimiento a su estado que está llorando, pobrecita. Se me están saliendo las lágrimas. Cocodrilo sin dientes, eres una mentirosa, no va a haber un cocodrilo sin dientes. Había sido el que le echaba los palos y la basura y todo, que se los rompieron todos. Porque sí saben que los cocodrilos cuando les da mucho calor, la forma de oxigenarse es abriendo la boca, así todo el tiempo, por ahí se quedan con la boca abierta, y esta gente mala, no, la verdad, bien broncos, porque pensábamos que el cocodrilo estaba muerto, o sea, ni se mueve, y levantábamos latas y palos y basura, y se quedaba, y todo el mundo, oye, el cocodrilo ni sirve, ni se mueve. No, sinceramente, traten bien a los animales, por favor. Ay, no saben que lindo va a quedar mi sofá. No, de verdad, los animales son... Yolanda, neta. No, oigan, nos vamos a acabar con todo lo de aquí del país. Ah, pues, ni modo. Desde el mundo, vamos a acabar ya. El país acaba con uno. La capa de ozono ya mancha, ya ni siquiera te quemas bien con el sol, te da cáncer y te manchas, porque ya se acabaron la capa de ozono, no nos la acabamos con aerosoles. Los bosques queman, cada dos minutos queman no sé cuántos kilómetros de bosque en todo el mundo. Los animales, al rato vamos a hacer, de perro vas a traer ahí una pachmina tú, un sillón de la piel de la mariachi. No, tampoco. Qué buena idea, necesito una pachmina. Yolanda, pareces tu bala de vida. No, no es cierto. Ya, se acabó el programa. Un beso, que Dios los bendiga. Oigan, les recomiendo este disco que está muy padre, que es The Black Eyed Peas. Está muy, muy, muy padre, muy padre. All right? All right! Black Eyed Peas. Adiós! Un beso a mi chiquita linda de noche. Un unicorn. Bye!